Evelyn Hernández llegó de El Salvador en 1992. Había terminado la guerra civil en su país. El futuro era incierto y sus papás decidieron huir a Estados Unidos. El Salvador estaba pasando en una crisis económica bastante grande y los adultos en ese entonces no tenían las oportunidades para encontrar trabajo. Sufrió las consecuencias de ser indocumentada hasta el 2001, cuando el estatus de protección temporal le permitió salir de la oscuridad pero dice que no de la incertidumbre del peligro de ser deportada por la vulnerabilidad del programa. Por más de 26 años no solo ha sido afectada yo sino que también la familia, los hijos también se afectan mucho. Y sus temores se hicieron realidad cuando esta administración anunció la cancelación del TPS para países centroamericanos afectando a más de 400 mil personas. Esta administración ha cortado el TPS por más del 98% de las personas quienes había tenido TPS al inicio de esta administración. Pero la comunidad organizada logró que un juez de San Francisco ordenara a este gobierno prohibir la cancelación del TPS para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán. La administración Trump apeló la decisión de la corte inicial. Hay peligro como siempre y seguimos luchando, pero es importante saber que eso nos da tiempo. Después de la victoria legal del pasado octubre en una corte de San Francisco, estos grupos que protegen y apoyan el llamado TPS se preparan ahora para la gran cumbre que se realizará el próximo febrero en Washington. Y en estos foros educativos resuelven dudas y se informan de cómo participar en esa cumbre que busca la residencia legal. Vamos a seguir abogando por nosotros, donde pase una legislación que nos dé la residencia permanente a nosotros como beneficiarios de TPS. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!